Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Con la flor, con tanto amor Te diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele